muy bienvenidos un nuevo segmento de información hoy 3 de enero de 2020 buenos 3 de enero porque nos hemos pasado ya unos minutos estaba editando mientras me veo esta noticia porque ya buscaba algún alguna que otra noticia me veo en el portal de box esto box en bolivia se han ido a investigar a bolivia ahora vamos a poner el vídeo los españoles tienen que saber la verdad de lo ocurrido en la embajada de méxico box se ha ido a investigar a bolivia y no se vuelven con las manos vacías de hecho todavía están allí el diputado nacional y vicepresidente de box víctor gonzález coello de portugal y el eurodiputado jernán terch vicepresidente del grupo ecr en el parlamento europeo han comparecido en el ministerio de gobierno de la paz es decir en bolivia tras reunirse con los ministros de gobierno y defensa de bolivia ahora vamos a ver esto en el vídeo asegura estar impactados no puede ser para menos les han dado información y ahora vamos a ver un momento el vídeo me pongo buscar en youtube en el mismo canal de box españa lo voy a poner en la descripción de este vídeo de youtube bueno pues tenemos el vídeo que es bastante largo voy a colocar la descripción no lo voy a colocar entero al final como he hecho con otros vídeos porque bueno este es fácil de encontrar de acuerdo este pongo la dirección en la descripción de este vídeo youtube pero si me voy a permitir sintetizar varias cosas importantes la primera han ido a investigar es decir han empezado a hacer la labor diplomática que nuestro ejecutivo en funciones no hace claro a ver es el que la perpetra tenemos que tenemos que empezar a entender lo segundo que hacen con esa labor diplomática que es impresionante repito es impresionante vamos a ver box sin gobernar es el que ha sentado en el banquillo a los golpistas box sin gobernar es el que está condicionando con los pactos para que se cierren chiringuitos para que se colabore con la policía para que se derroguen leyes como la de la lgtbi en madrid y en los colegios en fin un montón de cosas y ahora está haciendo de ministerio de exteriores pero lo más curioso es que aparte de calmar todo esto va a traer una información que es vital yo no podré estarle más agradecido de verdad no digo al pueblo boliviano no porque seamos hermanos y todo esto que lo somos se les ha cansado la boca de decirlo en la rueda de prensa que vamos a extractar un momentito aquí pero lo que sí que quiero decir lo que sí que quiero dejar claro es que les tenemos que estar agradecidísimo por la primero por la información que hay en esa embajada mexicana de esos señores que están amenazando que están amenazando con cantar con cantar y decir lo que saben de la financiación de podemos es que la actualidad informativa de lo que tenemos ahora mismo encima de la mesa aparte de todo este tema de los pactos para arriba y pactos para abajo es salvaje al respecto de este ejecutivo que tenemos en funciones vamos a ver lo increíble de todo esto es que primero nos han hecho ya la labor un poco pues para calmar los ánimos para que vean para para que perciban otra cara diferente de lo que es españa de lo que es la españa decente vaya segundo se vienen ya con información eso es así tras la cual están impactados por lo que les han pasado están impactados vamos a ver todo lo que son capaces de esclarecer y tercero me veo eso lo digo al margen de este vídeo cuál es la explicación porque la he estado escuchando en los medios del sistema es decir en los afines al discurso oficial del xoe el por qué ha sido esto es impresionante lo que estaban llegando a decir los locutores en radios afines es que me da vergüenza decirlo por si hay gente de bolivia que pueda llegar a ver este vídeo vamos a ver he estado escuchando y digo tras literó más o menos más o menos estoy parafraseando o sea que se me puede ir alguna otra palabra pero la idea general era esta que bolivia se había confundido al malinterpretar lo que la comitiva esta diplomática porque ha interpretado que iban a rescatar atentos al verbo que estoy utilizando rescatar diplomáticos después del golpe de estado a bolivia es decir la deriva democrática después de sacudirse a un narcodictador como evo morales que está demostrado que ha hecho fraude que por eso ha tenido que salir y que los tíos que están en la embajada dentro de méxico están amenazando con cantar y decir cómo estaban financiando a podemos esto para este locutor de verdad lo digo es que hay veces es que hay veces que no se puede ser tan mercenario de la noticia lo digo de verdad lo digo de verdad o sea esto es algo es algo brutal una cosa es meter un poquito la pata y otra es desinformar de esa forma es es brutal lo que estamos viendo es realmente increíble es una verdadera vergüenza ese tipo de trabajos y es una vergüenza para el oficio una vergüenza y ya está bueno paso a extractar lo que yo creo que es mollar y lo que creo que va a dar la dimensión de lo que estamos viviendo y de la importancia de que haya ido esta comitiva de box a bolivia hemos venido muy preocupados y hemos venido primero a mostrar nuestra solidaridad con el gran cambio hacia la democracia en en bolivia que es una satisfacción haber acabado con un régimen como el que han sufrido durante 14 años todos mostramos un inmenso respeto por la forma por el valor por el coraje y por el valor cívico que ha demostrado el pueblo el pueblo boliviano y esperamos que esta llama de libertad y de dignidad que ha demostrado bolivia se extienda por el continente y logremos que en otros países donde todavía no hay esta libertad llegue llegue pronto como les explicará ahora el vicepresidente de de box que ha venido hemos venido por expreso deseo del presidente santiago abascal que está en este momento como ustedes saben en un proceso muy complejo en españa de investidura para un gobierno que por desgracia se parece muy mucho a lo que ustedes acaban de dejar atrás y esa preocupación a nosotros nos ha traído aquí para buscar claridad 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 que necesitan el pueblo boliviano que es un pueblo hermano del español y siempre seremos dos pueblos fraternalmente unidos hermanos por encima de todos los avatares que puedan suceder en la política una vez y en otras somos 22 pueblos unidos por la historia firmemente somos hermanos como digo necesitamos claridad y necesitamos verdad necesitamos claridad sobre lo que pasó el día 27 con esa extraña irrupción de unos encapuchados que iban que iban a la embajada mexicana y que después hemos tenido unas explicaciones para nada convincentes que nosotros no nos han parecido suficientes y por eso hemos venido aquí y hemos tenido una larga conversación con los dos ministros a los cuales agradezco mucho su disposición su claridad y su colaboración los ministros los ministros de interior murillo y lópez de defensa nos han nos han estado explicando muchas de las cuestiones que nosotros nos preocupan y debo decir que salimos casi más preocupados viendo lo que es la gente que está dentro de la embajada mexicana las responsabilidades que se les atribuyen y de las que están acusados y de sus posibles lazos con uno de los partidos que va a formar gobierno que va a formar mayoría en españa el día 7 si nada lo impide y eso nos llena como digo de alarma y preocupación bueno como veis no es para menos esto me imagino que irá a abrir titulares mañana en medios al menos decentes y en el resto pues me imagino que es lo que dirán si se dignan hablar del tema gente dispuesta a blanquear a un narcodictador como evo morales que va a decir de quien quiere esclarecer los hechos de todas formas ya anunciábamos que esto no ha hecho más que comenzar y bueno pues tenemos la grandísima sorpresa de que box se acerca y se pone a investigar el tema también bueno antes de finalizar el vídeo quiero dejar clara una cosa me he estado informando y hay muchas informaciones contradictorias al caso de bolivia de acuerdo para empezar yo tengo fuentes que aseguran totalmente vamos nos cabe ninguna duda de que lo que ocurrió allí fue realizado por geos sólo que no sabían a lo que iban de acuerdo entonces ante esa laguna de información pues cometieron la chapuza tengo otras fuentes que me aseguran que es imposible que sean geos es decir hay una cantidad de información tan grande que es difícil saber vamos a tener que esperar un poco para ver algunos asuntos que se terminen día de aclarar y que tengamos pues todos los datos de encima de la mesa al respecto de los pasaportes falsos noticia que soltaba o que diario bueno quizás aquí se está explotando un fallo de lenguaje para decir que no son falsos porque evidentemente al ser emitidos por el propio ministerio del interior son legales otra cosa es que los datos que se muestren no sean reales que los números sean correlativos que no se refleje realmente para lo que van pero bueno las operaciones en suelo extranjero no consentidas que se llaman parece ser black ops bueno pues pues siguen este tipo de mecánica que me parece terrible que la tengamos protocolizada si es que eso está protocolizado en cuyo caso aunque fuesen unos documentos hechos con mala intención no hechos de la forma que todos podemos llegar a entender que debieran de hacerse propiamente no serían falsos aunque si estarían falseados de acuerdo entiéndase que hay una diferencia pero bueno más allá de explotar el fallo del lenguaje yo creo que todos tenemos la idea general de que había una visión por parte de quien estaba organizando esto para realizar la operación que es lo que nos interesa y que eso implicaba emitir esos pasaportes con datos que no se correspondían exactamente con el objeto al cual iban a realizar ese creo que es lo mollar y lo interesante bien ahora sí ya saben que en la descripción de este vídeo de youtube aparte de los enlaces mencionados tienen los links para seguirme en redes sociales facebook twitter también enlace de donaciones paypal y patrón para quien quiera contribuir con el proyecto de libros 2.0 y si quieren seguir enfadados no lo duden suscríbanse al canal denle like al vídeo y yo prometo seguir dándose el VIVA ESPAÑA VIVA ESPAÑA VIVA ESPAÑA VIVA ESPAÑA VIVA ESPAÑA VIVA ESPAÑA